Amor Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echeada, ya lo sé Y se lleve un torrente dando vueltas por tu mente al bar Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora el mismo por el bar No temas, no hay cuidado, no te culpa del pasado Ya lo más, la vida es a ti Tú te vas y yo me quedo a ti Yo verá y ya no seré tu día Seré en la casa Bajo la lluvia y me huyaré por fin Amor No sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima Perdón Ya sé que no has querido hacer llorar aunque a tu herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Ya lo más, la vida es así Tú te vas y yo me quedo a ti Yo verá y ya no seré tu día Seré en la casa Seré en la casa Seré en la casa Bajo la lluvia y me huyaré por fin Seré en la casa Bajo la lluvia y me huyaré por fin Seré en la casa Seré en la casa